Bueno, luego hay otro televidente que dice, me pregunta sobre la vida sexual de las culturas prehispánicas. Quiere información. Bueno, vea, yo he reunido la biografía, que no es extensa, la biografía existente acerca de este asunto. En principio, como tratado general, les recomendaría yo que consulte los libros que sobre este asunto han escrito Rafael Larco Hoyle y el arqueólogo Federico Kaufmann-Loeuf. Son libros serios, bien documentados, de modo que hará usted bien en consultarlos, en leerlos detenidamente y así se enterará de muchas cosas. Aunque hay una serie de cosas, dicho sepas, hay una serie de cosas que el mismo Rafael Larco Hoyle con quien yo conversé meses antes o un año antes, creo, de la publicación. No, no, un par de años antes de la publicación de su libro. Ya estaba ya quejado, tenía un enfisema, pero era un tipo muy amable, muy atento, aunque muy pegado a sus propias lucubraciones. O sea, no era de los que transigía fácilmente. Pero claro, muy respetable. Y él me decía, oiga, de Negri, hay una serie de cosas en esta cerámica de las representaciones sexuales que yo no atino a explicarme y que nadie, hasta ahora que yo sepa, ha explicado. Y posiblemente nunca podremos saber qué cosas quisieron decirnos o qué cosas quisieron manifestar los integrantes de la cultura moche cuando hicieron estas cosas que hicieron en materia sexual. Y ponía un ejemplo bien, o hasta dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay una gran cantidad de representaciones sexuales en las que se ve la cópula peniano-rectal, ¿no? En parejas heterosexuales, la cópula peniano-rectal. Pero me dice Rafael, lo curioso es que también se ve así a la divinidad. Y la divinidad, cuando copula, también lo hace por el ano, en el recto. Porque no es coito anal, como dicen, sino es coito, digamos, en la que el ingreso se hace por el ano, pero es en el recto. Bueno, ahí también se ve a Ayapae copulando así. Esa es una. Y la otra me decía, ¿por qué todas ciertas representaciones de cópula peniano-rectal, por qué están en tumbas para niños? No me lo explico. ¿Cuáles eran las creencias al respecto? Las desconozco. Entonces yo le digo, bueno, Rafael, don Rafael, si ustedes conocen, imagínense qué nos queda a nosotros, ¿no? Que no tenemos pues la versación que usted tiene con esta colección, que es una colección fabulosa, ¿no? Felizmente todavía se conserva ahí muy bien, ¿no? Pero es una colección extraordinaria, ¿no? Parecían guacos hechos ayer, ¿eh? Extraordinario. Pero, por ejemplo, esos dos casos, ¿no? Y acerca de esto también, y lo recuerdo perfectamente cuando estuvo acá el famoso sexólogo norteamericano, el profesor Alfred Kense, también, porque él se llevó, Rafael, el arco de la obsequión, ¿no? Una cantidad de guacos sexuales en la Universidad de Indiana, ¿no? Y entonces también él se preguntaba por qué estas representaciones de cópulas peniano-rectales están en tumbas para niños. ¿Por qué? ¿Y por qué también está copulando así la divinidad? ¿Por qué? Claro que la explicación que se dio, incluso me parece que es una explicación que compartía Rafael Larco, aunque, bueno, nunca quise discutir con él, ¿no? Por respeto, en fin, además, porque no iba tampoco a dar su brazo a torcer, don Rafael. Era que lo hacían con un propósito de evitación concepcional. Bueno, eso sí me pareció completamente forzado, ¿no? Y entonces yo le hubiera dicho, ¿pero usted cree que los antiguos moches tenían idea de que por causa de la cópula se producía el embarazo, etcétera? O que podía producirse, etcétera. No, en absoluto, ¿no? Y hay una serie de culturas primitivas, no tienen ni la más remonta idea. Creo que la mejor ejemplificación son los estudios de Malinowski, ¿no? Con los isleños de las islas Trobriam, que tampoco tienen ni idea de que la cópula heterosexual, ¿no? Sea la causa del embarazo de la fémina, ¿no? Ni idea. Entonces ellos hablan de que una divinidad acuática, cuando la mujer se baña, la fecunde, etcétera, ¿no? Completamente fantástico. Bueno, pero acá, igual, ¿no? O sea, ni van a tener en absoluto, pues, ¿no? ¿Qué relación, no? Para evitar la con... No. Además, si hubieran creído eso, y si lo hubieran hecho por eso, ahí se habrían estado completamente equivocados, ¿no? Pero como no hay manera de demostrarlo, aunque yo, repito, ¿no? Me parece completamente forzada esa suposición, ¿no? Yo no creo que hayan copulado así para evitar la concepción, no. Eso me parece completamente disparatado. Y sobre todo, en el caso de la divinidad, ¿no? Que, pues, tenía otros modos de evitar la concepción. ¿Cuál era el temor de la divinidad? Pero ahí se ve, pues, a Ayapay copulando así, como dicen los teólogos contra natura, ¿no? Bueno.